Ya sabíamos que el 2020 era una completa basura de año, pero es que cada día esto parece a peor. Ha fallecido Diego Armando Maradona, es un día de luto para el mundo del fútbol y la verdad que yo me quedo un poco en shock cuando lo he escuchado, porque había pasado la operación parecía que bien, pero bueno, al final ha fallecido 60 años nada más y bueno, imagino que en Argentina estaréis destrozados y al final mi canal es muy de fútbol y creo que, bueno, podíamos hacerle un bonito tributo aquí viendo sus mejores goles. No le voy a meter anuncio ni nada al vídeo, simplemente quiero que sea un tributo porque al final Maradona es historia, es leyenda, es icono del deporte que tanto nos gusta y vamos a ver aquí algunos golitos de este jugador que muchas veces, bueno, durante todos los años siempre han comparado con Leo Messi. Creo que hoy no es el día de comparar con Messi, no es el día de decir era mejor Maradona, era mejor Messi. La mayoría de nosotros no le hemos podido ver en directo, es una de las cosas que a mí como aficionado al fútbol me hubiera gustado ver en directo a este jugador que estáis viendo aquí, por ejemplo con el Nápoles, donde no era un equipazo en Nápoles y ganó la liga ahí, donde, bueno, su mejor gol, ya sabéis cuál es, es el partido contra Inglaterra, ese gol que luego veremos también, pero al final Diego tuvo como enemigo a él mismo, o sea, ha tenido problemas con las drogas, al final ha tenido problemas con el alcohol y eso es lo que pasa, chicos, a mucha gente famosa, a mucha gente que tiene mucho dinero, pero, pues, bueno, los goles de Maradona son un escándalo, o sea, de todos los colores, de falta, mira, el golpeo que tiene, la forma de golpear el balón con la azul es increíble, pero mucha gente que al final está en la fama, que tiene mucho dinero, se le va a la olla y empieza pues en el mundo de las drogas o tal, y al final, chicos, pues hay que tener cuidado con todo, fijad lo que le ha pasado a Diego al final, 60 años, es que 60 años. Un jugador diferente, para mí tiene mucho mérito, los jugadores de hace más años, primero porque no estaban tan bien físicamente como los de ahora, ahora hay una preparación física, nutricionistas, todos los jugadores están cuadrados, está todo increíble, y al final estos jugadores de estas épocas no estaban físicamente como ahora, y también, otra cosa que también le pongo yo con mucho énfasis, es que antes no tenían vídeos, no existía internet, no existía YouTube, los jugadores no aprendían tanto unos de otros, o sea, esto era más talento puro que tenían ellos ya desde que nacían, y Diego, pues al final tenía una zurda, bueno, ahí lo tenéis, es que es espectacular, tío, o sea, es una pena no haberle podido ver en directo, también estuvo en el Sevilla, perdonad mi voz hoy, estoy, sigo malo, estoy malo y sigo malo, pero bueno, ahí en Boca Juniors, mira, adelante el portero, mirad, y luego viene un defensa y mira, con toda la calma del mundo la pone ahí pegada al palo, no sé, tío, al final también se la ha comparado con Pelé, se la ha comparado con Di Stefano, con Cruyff, con los grandes jugadores de la historia, pero ya digo, que hoy no creo que sea el día, hoy es un día muy triste para el fútbol, también he llegado a ver goles de Maradona con el Nápoles de cabeza, sin ningún tipo de sentido, desde 30 metros, de haciendo vaselinas, controles, solo ya verle los calentamientos, mola un montón, he visto mucho fútbol, he visto mucho fútbol de antiguo, he visto muchos vídeos siempre, y uno de los antiguos que mola ver es Maradona, mira, y con la izquierda de repente la pone por encima del portero, como le pega el balón, qué talento, o sea, qué talento, esto es talento, o sea, eso no se aprende, o sea, ya digo, esta gente no veía vídeos de otros fútbol, esto es talento puro, tío, y esto es una recubilación de goles, no está en orden, yo creo que no está en orden, del 20 al 1, no tiene por qué estar en orden, aquí recibe el balón y mira donde la pone, tranquilamente, al final sí, muy parecido a Messi, argentino, zurdo, tal, pero bueno, épocas distintas, no se pueden tampoco comparar, además Messi todavía, pues le faltan algunos añitos, y también pasó por el Barcelona, también estuvo en el Barcelona, ahí de falta, como veis, pues el portero es que no va a hacer nada, goles de falta, goles de todos los tipos, y como he dicho al principio, a mí me ha chocado la noticia, a mí me ha chocado la noticia, durante hoy, mañana, esta semana, no se va a hablar de otra cosa que no sea Diego Armando Maradona, de hecho, lo que tenía pensado para oír el canal no era Diego Maradona, y creo que hoy se merece Maradona, que todo el mundo hable de él, porque es un icono, mi madre, por ejemplo, no tiene ni idea de fútbol, pero ni idea, y sabe quién es Diego Armando Maradona, todo el mundo sabe quién es Diego Armando Maradona, a mí aquí mirad el autopack, sé que se hace, o sea, veis las imágenes, que no se ven del todo bien, pero un gol ahí con Argentina, en Argentina es que lo que veis al principio también, tenéis que estar, pues destrozados, no sé, en los comentarios seguro que aquí muchos argentinos, no me vais a decir que estáis muy dolidos por lo que ha pasado, aquí el portero adelantado, creo que es Hugo Gatti, puede ser Hugo Gatti el portero, no lo sé realmente, pero mira, la falta, esto se lo hemos visto a jugadores en la vida actualmente, eso de que el portero no esté colocado y tiene la falta directamente, jugador inteligente, jugador adelantado a su época, aquí hace un desmarque, control, se va del portero, estos goles son muy difíciles, esto no se ve, que regatea al portero con tanta facilidad, creo que eso lo vimos también a Ronaldo Lazario, Ronaldo Lazario tiene muchos goles yéndose del portero con facilidad, pero hoy en día no hay tantos regateadores, no hay jugadores de este estilo. Estamos ya con el cuarto, es un top 20 goles que he encontrado por YouTube y me parecía interesante para hacer un tributo al Diego Armando, mira como recibe aquí y con la derecha la pone por encima, es que esto que es, ahí delante del portero, esto que es, o sea, encima con la pierna mala que era muy zurdito, pero tiene cosas interesantes también con la derecha, en el 85, 86, 87, por ahí fue su gran época, vale, aquí, mira, recibe un balón y mira desde ahí, le pega por encima del portero, ese balón está muy lejos de la portería, está fuera del área y mirad ese gol, o sea, no es el mejor ángulo de este gol para verlo, yo he visto este gol desde otro ángulo y me gusta ver mucho fútbol antiguo y es espectacular, pero bueno, mira, 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 desde ahí, mira, desde ahí, desde ahí, ¿qué es esto, tío? ¿qué es esto? Un jugador diferente, chicos, descanse en paz, Diego Armando Maradona, aquí ya en una etapa ya el 94, ya no era el mejor Diego, pero igualmente, sobre todo la celebración ahí con toda la rabia, y quería que tuvierais un tributo de Diego Armando Maradona, que descanse en paz, Diego, día triste para el fútbol y nos vemos mañana, chicos, ya con otro tipo de vídeo, espero que os haya gustado este tributo al grande, a Diego Armando Maradona. ¡Gracias! 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 en todos los tiempos para el pilote coágico y que planeta viniste para dejar el cabineo tanto inglés para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina Argentina 2 Inglaterra 0 Diego Diego Armando Marabona gracias Dios por el fútbol, por Marabona por estas lágrimas por este Argentina 2 Inglaterra 0